me hizo mirar mi experiencia de secundaria de otra manera distinta. Mancha todo eso. Quiero decirlo, lo diré directamente. Tuve relaciones íntimas con mi medio hermano. Pero usted no sabía. No lo sabíamos. No. No tenían forma de saberlo. A principio de 2000, eran dos adolescentes que vivían en Wallingford, Connecticut, un suburbio como cualquier otro. Allí, Victoria Hill conoció a su novio de la secundaria. Esto creo que era en la secundaria. Obviamente, están saliendo aquí. Lo que Victoria no sabía entonces. Mi esposo y yo intentamos por un tiempo, pero no funcionaba. ¿Cómo era el mundo de la infertilidad en ese entonces? En ese entonces, todo se mantenía callado. No era un secreto por completo, pero no era promocionado. Su madre, Marilee Hill, recurrió a un especialista de fertilidad de New Haven, en Connecticut, el Dr. Burton Cadwell. Ella dice que el Dr. Cadwell le dijo que la inseminaría usando el esperma de un estudiante médico anónimo. Hill quedó embarazada. Allí estoy yo de bebé. Borré de mi mente que no eran los hijos biológicos de mi esposo. Hasta hace poco, cuando Victoria se hizo una prueba de ADN por curiosidad por su historial de salud, para su asombro, ella descubrió que tenía medio hermanos que no sabía que existían. Uno de ellos la contactó para revelarle que su padre biológico era el Dr. Cadwell. Cuando lo abrí, básicamente era lo que estás viendo. Algunos medios hermanos, porque creemos que el doctor que hizo el tratamiento de fertilidad de su madre podría ser nuestro padre biológico. Y recuerdo estar sentada ahí como diciendo... ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? El novio de la secundaria de Victoria, quien pidió que no se revelara su identidad, también fue concebido por un donante. Sus padres también usaron al Dr. Cadwell. El novio se hizo una prueba de ADN. Él me envió un mensaje de texto de la captura de pantalla de 23andMe, el laboratorio que hizo el análisis del ADN, y decía, eres mi hermana. ¿Qué? ¿Somos hermanos? Ella siguió encontrando más hermanos y hermanas, todos descubiertos por ADN. Todos conectados al Dr. Cadwell. Sí, he dormido con mi medio hermano. Había cuatro de nosotros que nos conocíamos de la misma secundaria. Con otro medio hermano, fuimos a la escuela primaria. Y esos son solo los que sabemos según los resultados de la empresa que hizo el análisis. Mis hijos tienen 41 primos hermanos conocidos, muchos de los cuales son de la localidad. ¿Cuántos podría haber? La historia de Victoria es uno de los peores casos en el campo de la fertilidad. La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos regula la donación de esperma y óvulos, pero no limita la cantidad de donaciones ni la cantidad de hijos. Muy por detrás de otros países occidentales con controles más estrictos. Y cuando se trata de que los médicos usen su propio esperma sin consentimiento del paciente, no hay una ley federal actual. Solo 13 estados tienen leyes existentes de fraude de fertilidad. Yo las considero hermanas. Hermanas. O como medio hermanas. Mucha gente que conocemos tuvo dificultad para concebir. Y por eso, todas nuestras madres hicieron lo que hicieron porque querían bebés y harían lo que fuera. Victoria y dos de sus medias hermanas dicen que son hijas biológicas de Caldwell, todas nacidas en un periodo de cuatro años en los años 80. Es solo por pruebas genéticas comerciales que pueden rastrear la cantidad creciente. Ninguna de nosotras había. Y cada vez que surge, tenemos que revivir cómo fue esa experiencia. Así que fuiste y viste al Dr. Caldwell, Janine. Sí. Tomaste una foto. ¿Por qué tomaste una foto? Quería una prueba, pero aún así cuando veo la foto me da asco. Sentía la necesidad de conocerlo para hacer de él y de la situación algo real y tratar de darle sentido. Janine Pearson presentó una demanda civil contra Caldwell el año pasado. Es lo único que puede hacer para obtener una sensación de justicia. No queremos que esto le suceda a nadie más. El Dr. Caldwell dejó de ejercer la medicina a principios de la década de 2000, pero aún vive aquí en Connecticut. Así que decidimos ir y ver si podíamos hablar con él. Vi al Dr. Caldwell. Parece estar frágil y bastante anciano. Hablé brevemente con su esposa, quien no quiso declarar. La ley está francamente muy detrás de la tecnología en esas áreas. El abogado Matt Blumenthal representa a Victoria Hill, a su novio de la secundaria y a la madre de Hill. Hay decenas de casos reportados como este de médicos de fertilidad acusados de embarazar a sus pacientes. Cientos de hijos que recientemente descubrieron la verdad por las pruebas de ADN. Se lo han ocultado por tanto tiempo que no pueden hacer nada porque el sistema legal no los rezarse. Es una locura pensar que no hay justicia, no hay recurso. La razón por la que cuento esta historia es porque necesito darle sentido de alguna forma. Estoy contenta de estar viva, pero no quiero ser el producto de un fraude. Victoria Hill y su madre y sus medias hermanas están abogando por una regulación federal. Hill estará en Washington esta semana para hablar con los legisladores acerca del proyecto de ley federal que ya ha sido redactado. Actualmente está en la Cámara de Representantes. La seguiremos en su camino. El abogado de Caldwell no emitió comentarios cuando CNN lo contactó. Kyungla, CNN. Nene. Nene. All right, Kyung, thank you very much. Very much.